Con el profesor Orlando Zamora, analista financiero experto en grandes números de la economía, hemos dado un repaso sobre la situación que originó el cuadro actual de la Venezuela, que está sufriendo problemas serios de escasez, desabastecimiento, empleos mal remunerados y mucha inflación. Como usted estaba explicando, el salario mínimo no alcanza, las expectativas son de que siga acelerándose la inflación y la escasez porque no hay fórmulas estructurales para atacar el origen de esos problemas. ¿Cómo ve usted el resto del año y 2016? ¿Estos problemas podrían ocasionar algún estallido o que pase algo en Venezuela, algún cambio político o social? Bueno, en principio la situación se va a mantener porque el gobierno no va a tomar las medidas que son básicas, es decir, centralizar en el banco central la emisión de dinero, el control de dinero, un tipo de cambio único, reducir el gasto público, las cosas básicas no lo va a hacer porque es desdecir del modelo que ellos han asumido. Entonces, es negar el modelo, por lo tanto ellos van a tratar a ultranza de preservar el modelo. Pero el escenario es totalmente adverso, ya no tienen las posibilidades de antes, fundamentalmente por el manejo de estos fondos, que es lo que indica realmente el fracaso, la magnitud de los fondos, que al final no dejaron nada concreto, no dejaron una infraestructura, no dejaron posibilidades de aumentar la producción. Los meses que vienen van a ser duros, difíciles, sobre todo en los alimentos y los productos básicos, las importaciones básicas para vehículos, para repuestos, para la industria, etcétera, etcétera. Y el escenario es muy difícil porque el Estado prácticamente está tomando paliativos que no van a llevar a soluciones y van a agravar los problemas. Ahora, usted mencionaba esa montaña de dinero que llega de la Tierra a la Luna, obviamente se favoreció por estos precios del petróleo, que ahora cayeron a la mitad. No hay chequera para mantener este esquema populista, aunque se quisiera. Pero, además de eso, esa cantidad de plata fue la que sirvió para impulsar el chavismo como modelo, porque en el fondo esto fue un negocio para todos. Mira, no hay la menor de las dudas de que el chavismo fue exitoso porque hubo dinero. Ellos incluso tuvieron una experiencia de los círculos bolivarianos sin dinero y eso no funcionó. Cuando ellos descubrieron que a la organización había que inyectarle dinero, inventaron los consejos comunales. El consejo comunal es una organización muy profunda de ocho leyes, una experiencia cubana que en Cuba no fue exitosa porque en Cuba no hubo recursos. En Venezuela no es que haya sido exitosa, pero por lo menos han absorbido 10 mil millones de dólares durante todo este tiempo que están los consejos comunales. Y es un mecanismo de control social, es un mecanismo político. Es decir, el gobierno lo que hizo fue utilizar los recursos para mantenerse dentro del poder, para dar facilidades que, obviamente, llegaron a una parte importante de las masas que hoy, lamentablemente, se sienten en una situación inexplicable. No hayan cómo explicar que esa bonanza, que era un éxito obtenido, que iba a ser permanente, no se siga repitiendo. Hay una disilusión en estos sectores, pero que no se generaliza porque parte de esos sectores son pragmáticos. Es decir, se han adaptado una vida de oportunidades. Hacer una cola es una oportunidad, porque si no hacen la cola no va a obtener el bien. Intercambiar un bien, un familiar que consiga un bien a un precio, colocarlo a otro precio, porque es que el mercado negro nace en el Estado. El mercado negro nace en los tenedores iniciales de los bienes. Entonces, estas colas son una forma de redistribución todavía populista. Y es la demostración de la poca oferta de bienes que hay. Es decir, el gobierno todos los días. Fíjate que ayer, ahora, para Colombia, tú no puedes salir muchas veces en vehículo. Vas a tener un control de los números de veces que puedes salir a Colombia. Esto es algo desesperado. Esto es un bloqueo. Es decir, aquí hay una convicción de que no hay manera de detener eso. Claro, pero también es verdad que las colas, hay mucha intermediación. La gente consigue una forma de comprar dólares allí. Porque son productos que han venido. Exacto, subsidiados. El subsidio es un círculo vicioso, porque el subsidio facilita bienes, pero crea estos desarreglos. Porque el subsidio te da capacidad de compra de lo que tú no produces. Entonces, ¿qué ocurre? Que el desnivel de precios con Colombia es increíblemente grande, porque tú vendes el subsidio, le estás haciendo un favor a los que viven en la frontera con nuestro país. Hay que buscar racionalidad económica. Y lamentablemente, cualquiera que sea el destino final de los próximos meses y próximos años, en Venezuela va a tener que haber una disciplina alrededor de un impacto que va a ser fuerte. La sinceración de la economía y de los precios. Es un proceso inevitable que habrá que estudiar para que el impacto social sea lo menos posible, para que no produzca lo que tú te inquieta posible. Que yo no lo creo, porque estos sectores propensos a crear esas situaciones están como pragmatizados alrededor de recibir lo menos o lo poco que le pueda dar el Estado. Claro, pero ya tenemos la inflación más alta del mundo. Se prevé por encima de 120% este año, aunque las cifras del Banco Central, que están escondidas, por cierto, toman en cuenta mayormente productos regulados con precios fijados por el gobierno. Claro, eso distorsiona. Es decir, la inflación es mucho mayor. Claro que sí. Incluso Víctor Olivo, un economista, dice que Banco Central no está reflejando la verdadera y lo demuestra con números. ¿Y qué le dicen sus colegas, ex-colegas del Banco Central, sobre este bloqueo informativo de las cifras oficiales? Bueno, que es una estrategia. Fíjate que el balance del Banco Central fue publicado en abril y correspondía al mes de enero, es decir, dos meses casi después. ¿Ya ha sabido algo sobre la inflación? Nadie sabe y ya se supone extraoficialmente que la inflación ya lleva un 40%. Por lo tanto, ya está garantizado casi el 20% de inflación, proyectando lo que se conoce. ¿El 20% lo siento? El 120%. 120%. Sí, porque se lleva un 30, 40 en un cuatrimestre, multiplicando por 3, llevaría eso. Es una proyección muy por encima. Bueno, pero evidentemente que el Banco Central adoptó la idea de no reflejar la situación real para justamente no poner al descubierto. Entre ellas el efecto de la macroevaluación, porque muchas cosas están tasando a ese dólar de CIMADI, que es 10, 20 veces mayor y el dólar paralelo. Bueno, mira, esa es la mejor demostración de la desesperación del Estado. Porque los cubanos hicieron cosas parecidas porque no tenían dólares. O sea, los turistas podían comprar algunos bienes, se les reservaba a ellos. Entonces, es tanta la desesperación y la ausencia de flujo. Te repito, el Banco Central no tiene reservas operativas bajísimas, históricamente las más bajas. Y entonces, acuden a estos mecanismos para que una parte de la población pueda comprar vehículos. Pero esto lo que va a crear es mayor diferencia social. Va a crear más contradicciones en la sociedad venezolana. Porque ahora sí que va a haber un grupo privilegiado, que son los que detentan dólares, para adquirir bienes. Una segregación, por ejemplo. De alguna manera. Por eso hay que pararlo con un cambio político importante. Si este gobierno no lo inicia, bueno, mira, va a haber más problemas en el futuro. Todos estos desequilibrios se van a profundizar, lamentablemente. Esperemos que sean salidas pacíficas y democráticas. Pero ya las condiciones de un cambio comienzan a darse. Es decir, no tiene nada de extraño de que después de las elecciones el gobierno liberalice el tipo de cambio. Es inevitable. Es la única manera de hacer que vengan los dólares. O que por lo menos lo unifique, porque eso de que tenga cuatro tipos de cambio... Claro, eso es terrible. Las casas de cambio están trabajando con Simadi y, sin embargo, no atraen dólares. Y fue el pretexto del gobierno. El gobierno lo que buscó a llevar el Simadi es que viniera una oferta interna de flujo. Pero es que la diferencia entre el Simadi y el paralelo es de un tercio. Entonces ese tercio lleva a que la gente cambie en el paralelo. Es muy grande y eso es lo que ha hecho que no funcione. Las casas de cambio no son receptoras de dólares. No lo son. Es el Banco Central que de vez en cuando le da algo. Para cerrar, ¿cree que algún día se buscarán los culpables de este desastre y se castigarán? Bueno, mira, están identificados alrededor del Ministerio de Finanzas y de PDVSA que fueron los administradores de esto. Por supuesto, por instrucciones presidenciales. Es decir, siempre recibieron. Desde el punto de vista financiero, es posible recrear, reconstruir qué se hicieron con todos estos recursos. Eso está aflorando lentamente. La corrupción está a unos niveles que está expresando esa descomposición. A niveles muy grandes, elevados. Es decir, que la presencia del Estado fue grave. Hay vicealmirantes, hay alta graduación. Esto es triste y doloroso a la vez, pero sacaremos una tremenda experiencia. El optimismo, hay que estar cerca siempre del optimismo. Sí, hay que seguir luchando por los países. Bueno, me he agradecido a ti por esta oportunidad de expresar estas ideas y estamos a tu orden. Gracias por esta conversación que además fue muy ilustradora y muy abundante en detalles que son muy útiles para entender la historia contemporánea de Venezuela. Esta es la idea. Gracias por la oportunidad. Ha sido el profesor Orlando Zamora, experto en temas financieros, en finanzas públicas, en datos fundamentales para entender qué pasó con esa montaña de dinero que llegó a un país que hoy día es más pobre que hace algunos años y que además tiene la tasa de inflación más alta del mundo y que no hay nadie haciendo nada para detenerla. Esto es Análisis Venezolano. Ha sido para mí un gusto acompañarles de nuevo. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y será hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete!